Esto para ver el despliegue del operativo a nivel nacional de Semana Santa Segura. Como bien saben los venezolanos, esta es una temporada muy importante para todos, es una temporada de espiritualidad, de retiro, de reflexión, y es un espacio de tiempo que muchos venezolanos utilizan para el esparcimiento, para viajar, para el encuentro con sus familias, para hacer peregrinaje, para muchas cosas. Y es nuestra obligación del gobierno bolivariano, cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moro, hacer un despliegue especial de seguridad para que podamos garantizar la seguridad de los bienes y de las personas durante estos días. No está de más el llamado a todas las venezolanas y venezolanos que se van a desplazar, que según nuestros cálculos son más o menos 20 millones de venezolanos que se movilizan en esta fecha, que lo hagan con la máxima prudencia, que tomen todas las medidas de seguridad previas, durante y después de cada uno de sus viajes, para evitar y reducir al mínimo, desde nuestra conciencia, la accidentabilidad y los problemas que normalmente se presentan en estas fechas. El despliegue contempla, a partir del día de hoy, de 100.000 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad preventiva y policiales y de la Guardia Nacional. Estos 100.000 funcionarios estarán desplegados en todo el territorio nacional, haciendo mucho énfasis en las zonas donde se concentra la mayor cantidad de turistas. Por ejemplo, en el estado Carabobo, en el estado Falcón, en el estado Vargas, en Nueva Esparta, en Anzuategui. En todos esos estados vamos a tener despliegues especiales de seguridad para, en el máximo esfuerzo, buscar que la gente pueda disfrutar de estas vacaciones merecidas y bien necesitadas por muchos venezolanos, con mucha tranquilidad.